¡Gracias por ver el video! El tip del día de hoy es traído a ti por Porc, el sabor de mil platillos. ¿Necesitas recetas que te ayuden a inspirarte para cocinar delicioso todos los días? Visita PorcElSaborDeMilPlatillos.com y descubre estas recetas para cocinarle a la familia. El tip del día de hoy es traído a ti por Porc, el sabor de mil platillos. Si tienes hambre, te mereces consentirte. Visita nuestra página de internet PorcElSaborDeMilPlatillos y descubre miles de recetas hechas con carne de cerdo. ¡Te lo mereces! El tip del día de hoy es traído a ti por Porc, el sabor de mil platillos. ¿Quieres convertirte en todo un experto en cocinar carne de cerdo? Visita nuestra página PorcElSaborDeMilPlatillos y vas a poderle cocinar a la familia toda la carne de cerdo de diferentes maneras. PorcElSaborDeMilPlatillos.com y descubre las recetas que te ayudan a inspirarte para cocinarles. Gracias. Gracias. Gracias.